Voy al baño, ¿ya? Ah, bueno, te espero. No te vayas. Y yo que estaba preocupada. Raúl es todo un caballero. ¿R-Raúl? Bueno. Hola. ¿Está Raúl? Tú debes ser su empleada, ¿no? ¿Eres nueva? Nunca te había visto por aquí. No, no soy su empleada. Ay, perdona. Entonces trabajas para ir a la productora. Bueno, no importa. Dile que es Fabiola. No, no, no. Mejor voy yo misma a buscarlo. ¿Raúl? ¿Tienes visita? ¿Tú? Hola, Raúlito. ¿Piensas saludarme? Disculpa. ¿Nos podrías dejar a solas? Raúl y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Tú y yo no tenemos nada que hablar, Fabiola. Charo es mi enamorada. Y si alguien está sobrando en esta casa, esa persona eres tú. Perdón. ¿Tú enamorada? Sí, mi enamorada. Bueno, mucho gusto en conocerte. Chao, Raúl. Ay, ha sido una linda pareja, ¿no sabes? Bueno, ya se fue. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Fabiola es una chica. Por supuesto que es una chica. Y muy bonita. ¿Celosa? ¿Cómo quieres que me sienta, Raúl? Entra como si estuviera en su casa y me trata como tu empleada. Amor. Si tú has tenido algo con ella, yo no tengo nada que hacer aquí. Espera. No, Raúl, no. Todo eso has dicho. Pero si yo no he dicho nada. Ella se llamaba Fabiola y... Eso también lo sé. Es una modelo, nada más. ¿Nada más? ¿Sabe dónde está tu casa? ¿Sabe dónde queda tu cuarto? Está bien. Entre Fabiola y yo hubo algo hace... Hace mucho tiempo. Es... Es una chica muy linda. Pero yo estoy contigo. Y no quiero a nadie más en mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias.